Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé ya te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te va a ir pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente me voy a ir Deja de varias acciones Mis felicitaciones No hay un pleno ya no quiero Para que yo llegué primero que no te haga falta No hay un pleno ya no quiero Que no te haga falta No hay un pleno ya no quiero Que no te haga falta No hay un pleno ya no quiero Te vas, para que yo vea No me agradezco mi vida que haces mal Porque en la noche no sé contar con la Porque yo te voy a conseguir Te voy a tener tu corazón Me voy a tener tu corazón Me voy a tener tu corazón Después de mí yo no me voy a tener tu amor Digo, no, 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 no. Si me encuentras, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!